Tres días sin verte mujer Tres días llorando por ti Hace tres días que no sé de ti No más tres días te amé Que en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo no sé qué hacer Si me niegas alma mía a tu querer ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo no sé qué hacer Si me niegas alma mía a tu querer